actualmente nintendo esta es una competencia de batas royal de manera distinta a las demás es como si dijéramos ok tengo este kirby retro vamos a hacerlo batas royal no tiene jugadores no tiene aquí los aviones todo el mapa yo solo soy un kirby pero todos estamos jugando kirby así que hoy vamos a hablar acerca de eso que ha hecho nintendo con los tres juegos que bueno dos que tienen actualmente que han sido juegos retro que renovó nintendo es este punto para devolverlos batido ya así que vamos a dar inicio con esto nintendo switch cuenta con cuatro años en el mercado y unos tres aproximadamente desde que salió nintendo switch online el cual tiene como beneficios del guardado de la nube poder jugar en línea el catálogo de la nes es mes y también otros juegos que serían los batos no ya el de nintendo los cuales hasta cierto punto le pueden hacer una competencia semi directa a los juegos batas real actuales los tres siendo de 399 el difunto mario 35 y el nuevo pacman 99 estos tres contando con la mecánica de simplemente jugar en tu partida tú estás en el medio hay otras 98 personas al lado tuyo en mario 35 serían 34 y el punto es de que según las acciones que vayas realizando en el juego pueden afectar a los demás jugadores o te pueden afectar a ti en una ruleta la cual puede variar según tu estilo de juego si eres vengativo si eres que es el azar o si quieres que sea por habilidad ahí ya dependerá de ti y estos jugándose como si fuera el mario original el tetris original o incluso el pacman original pero con unas diferencias para que se note el cambio de jugabilidad del momento de estar en las partidas y puedes sentir la intensa jugabilidad de las mismas y posiblemente la dificultad la mera neta se ven chidos calidad vamos a dar comienzo con el que sería el que iniciaría esta cierta moda aunque solo sean tres juegos para cada redundancia que sería tetris 99 el cual consta con una jugabilidad clásica de tetris más añadidos los cuales serían la ruleta dentro que cabe donde podemos seleccionar la habilidad en la que según los movimientos y columnas que vayamos realizando podemos hacer que se envíen nuestra basura a otros jugadores lo cual a nivel general entre los 99 jugadores que somos nos puede afectar bastante dependiendo que el sistema de combate estén utilizando en general todos o sea tú puedes hacer contraataques puedes atacar directamente a alguien puedes hacerlo random o demás o sea y así poco a poco tienes que rápidamente agilizándote para que no se te vaya elevando las los tetris y te mueras en el intento para llegar a tratar de ser el número uno pero no lo pudiste hacer porque es un batas rayas donde solo puros chinos te van a vencer ahora pasando con el descontinuado mario 35 este cuenta con una jugabilidad basada en el mario es el super mario bros original de la ana es el cual consta simplemente de ir moviéndote de un lugar al otro para llegar a la meta el punto es de que aquí directamente no sólo llegar a la meta tienes que ir derrotando a mil enemigos ganar puntos obtener monedas debido a que eso va a ser que hará que los otros enemigos que tengas les lleguen más enemigos para que les impidan el paso y así puedes ir llegando a más metas y pues si te quedas vivo la ganas directamente o sea tener una jugabilidad bastante única dentro que cabe ya no la llegué a jugar pero si se veía bastante padre además de que de la misma ruleta que ocupaba la de tetris aquí una que utilizaba además de la misma era una ruleta de monedas la cual cuando la presionaba se regeneraba un ítem al azar el cual te puede ayudar en tu aventura por ejemplo lanzándote una flor de fuego un poco una estrella o un champiñón y así para que no se te dificultara tanto el momento de estar sacrificando tus tus vidas en el mario 35 y así porque la mera neta si estaba complicadito porque te empezaron a aparecer pausers y toda la cosa y cuando ya empezaban a ser poquitos si ya ya estaba complicada la cosa y de ahí en fuera no nos cambiaba mucho una pena que directamente haya sido descontinuado no sabemos si es temporal o permanente pero lo más probable es que sea la segunda opción y ya por último el más reciente de los hermanos 99 pacman del pacman 99 vamos a ver al respecto que sin duda parece que va a ser el que más cambia su jugabilidad dentro que caben debido a que el pacman original simplemente eran los cuatro fantasmas tienes todo el tablero lleno de fichas bueno las bolitas esas blancas que tienes que irte comiendo sin que te atacaran los fantasmas y por último las cuatro super fichas como quien dice aquí lo diferente es que además de tener los 98 jugadores al parecer no simplemente basta con que te empieces a comer todo aquí eso no importa como tal lo que importa es que no te maten todos los fantasmas que van a venir a en base a que todos coman fantasmas es como algo parecido con lo que sucede con mario 35 de vida que entre más matados enemigos pues se los podías pasar a otros jugadores y pues así alterar su partida no aquí al parecer para pasar algo bastante similar sólo que con los fantasmas y estableciendo un montón no 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 nada la mera neta y pues así ya vamos a ir viendo qué tal va la cosa y pues vaya a ver qué sucede todavía es bastante nuevo como para que puedas dar una opinión al respecto pero se ve bastante padre y espero que éste no se ha descontinuado como el mario 35 para que siga como el tetris 95 y esperemos que hayan más juegos de este estilo porque la mera neta se ven bastante bien gozando una gran calidad a pesar de que los servidores no sean la gran la gran cosa la mera neta les falta mejorar ahí pero vamos a concluir con los próximos comentarios que les daré a continuación si kirby tú qué opinas al respecto de estos juegos claro que yo sea tienen bastante potencial en un futuro imagínate un kirby 99 o algo así por el estilo de los datos royal que la mera neta pues podrían hacer que no hay muchas posibilidades acerca de los nuevos juegos 99 que podrían hacer o algo así por el estilo de los datos royal que la mera neta pues podrían hacer que el servicio de la del nintendo 6 online valga más la pena y vi que te pasó te volviste pixelado así que ya veremos qué sucede el futuro es el único que nos dicta lo que está pasando y lo que seguirá pasando así que y el vice lo único que nos va a decir la solución a la existencia racional y pues ya eso sería todo la mera neta tendría que decir esto porque sinceramente si les veo un buen futuro a estos juegos de battle royale de nintendo para el nintendo 6 online los cuales pueden alimentar de manera exclusiva a este y siga siendo consumido y tal vez para que puedan arreglar los servidores hasta cierto punto porque la mera neta ya esperó algo así o sea eso es muy malo servicio eso luego no se tiene que hablar porque la mera neta no está bien eso no está bien así que bueno los kirby se me despiden de ustedes tengan un buen día tarde noche que yo sigo siendo de día bueno es tarde ya pero bueno provechito y suscríbete la mera neta no está bien